En una tarde de invierno, cuando comenzó este cuento, ay niña de mi amor Con tus cinco primaveras, llenaste mi vida entera, y aquel invierno de flores Y aunque yo llegaba tarde, no era tarde pa' quererte, así tardaba una vida, enamorando a tu madre Y me llamé por mi nombre, y nunca me llamé padre Niña de las mil preguntas, yo no puedo contestarte, te lo tienes en mi apellido, y te quiero más que a nadie Niña que con tu sonrisa, llena mi noche y mi día, no me niegue tus caricias Que me bebo tus penas, sorbo a sorbo, si estás malita, niña, es que no vivo Que de trabajo a casa me desbordó, tranquilo por llegar y estar contigo El corazón entero se me va, cuando llama a la puerta y te abraza ese que te vio la vida No quiero por siempre, pero no olvides amar, que aunque yo tarde llegué y no me llames papá Tú serás siempre mía, tú serás siempre mía